Y seguimos en Espolí, felices aquí de traer invitados a Joel. Él vino en Espolí 2017 y nos trajo su canción. Tenías dos, ¿no? Veníamos dos temas. Bienvenido a OVM Radio de nueve. Un honor. Qué rico tenerte aquí. Como decimos en Puerto Rico, estaba loco por sentarme aquí con ustedes de nuevo. Sí, sí, sí. Ahí mismo lo vi y dije, claro, yo te entrevisté el año pasado. Y el año pasado trajo dos canciones. Sí, trajimos las canciones. Él ahora tiene su álbum completo. Ya él viene aquí con su álbum. A ver, vamos a voltearlo aquí para que la cámara lo vea. Y este es Joel. Joel Carmona y viene desde Puerto Rico. Exacto, la Isla del Encanto. La Isla del Encanto. Exactamente. Qué bien, ¿cómo te sientes en Espolí? Sí, realmente ha sido una experiencia, sea un poco agotadora, pero productiva a la misma vez. Conocemos gente nueva, visitamos gente que ya habíamos visitado como aquí. Qué bien. Y ha sido una bendición, de verdad, desde el año pasado ha sido una bendición poder estar con ustedes nuevamente. Ay, qué lindo. Bueno, y dentro de su álbum hermoso, porque ya tiene diez canciones, ¿estas canciones son escritas por ti o hay unas tuyas? La gran mayoría son de nuestra autoría. Tenemos unas colaboraciones. Tenemos unas que nos han ayudado unos compañeros como el grupo Di Novo, que también está ahí. Emanuel Torres nos escribió una, un amigo de la República Dominicana como Michael Vitini, que fue el que escribió el tema Confesión. Y algunas otras, pues, que el Señor nos ha permitido escribir. Bueno, hay una canción hermosa aquí que se llama Confesión. Confesión, sí. Y queremos que la entones, definitivamente. Sí, seguro. Sé que estás cansado, que ha sido jornada larga. No, no, todavía tenemos energía y fuerza. Para OVM Radio, claro. Seguro que sí. Entonces voy a sostener aquí tú, el micrófono. Perfecto. Este tema dice así. Yo estoy amando al Dios que cumple sus promesas. Quien dijo que mi condición actual no es mi lugar, que un día mejor vendrá para mí. Estoy amando al Dios que cambia corazones, aquel que perdona el pecado y que todas mis penas arranca de raíz. Y mientras pasa el tiempo, su amor eterno crece más y más. Yo le bendiga. Yo le bendiga. Dícenos este día. Dícenos este día. Dícenos este día. Dícenos este día. Qué lindo. Y tal vez te amo. Ya lo habías. Mira, te amo es un tema súper especial para mí. Ese tema, el Señor me permitió plasmarlo. Aquí es un tema de amor a la pareja. El Señor me permitió escribirle este tema a mi esposa. Poder decirle que ha estado ahí junto conmigo todos estos años y me ha ayudado tanto. Y poder decirle a los cuatro vientos, ¿sabes qué? Te amo porque estás conmigo. Te amo porque me ayudas. Desde el día en que te conocí, como dice la última parte, en ti crecer y contigo envejecer. O sea, que esto es hasta que yo quiera. Esto es para largo. Así mismo es. ¿Que tu esposa está contigo? No, el día de hoy no está hasta allá en Puerto Rico. Está en Puerto Rico. Bueno, deseamos que en Puerto Rico vean esta entrevista. Así es. Y que tu esposita vea de verdad ese amor que tienes por ella. Amén. Y todo lo que está plasmado aquí en la palabra te amo. Amén. Y dice te necesito. Te necesito. Es poder confesarle a nuestro Dios o decirle a nuestro Dios la necesidad que tenemos de que Él habite en nosotros. De que Él entre en nuestras vidas. De que sin Él no podemos vivir. Que lo has escuchado muchas veces. Claro, que sin ti no puedo vivir. Sí, pero poder decírselo, Señor. Desciende sobre mi vida. Desciende también. Llena mi corazón porque sin ti no vivo. Sin ti no tengo motivos. Porque Él es nuestro motivo de vivir. Definitivamente. Joel, bueno, pues nosotros te bendecimos. Deseamos para ti lo mejor. Que sigas con éxitos. Que todo este fruto de venir a Espolí de cuatro días. Estás mostrando tu música, cantando, bueno, pasando, me imagino, muchas cosas, ¿no? Porque no es fácil empezar, pero el Señor yo sé que está ahí con tus manos sobre tu vida. Y con todas estas canciones y con todas estas canciones y este álbum sé que va a llegar a donde tiene que llegar. Amén. Lo creemos. Y eso te bendecimos en OVM Radio. Deseamos que vuelva. Aquí tienes las puertas abiertas para tu música y no sé si te quieres despedir o quieres dar un mensaje a alguna persona que necesite levantarse de nuevo. Si quieres darle ese mensaje a alguien que en este momento dice, ¿cómo me levanto? ¿Qué hago? ¿Qué le dirías? Mira, yo, como dice el tema de confesión, tengo que decirte que por experiencia propia, yo amo a ese ser especial, como dice mucha gente, al Rey de Reyes, al Señor de Señores, que ha dado vida, que me ha dado sanidad, que me ha dado restauración. Y que, como dice el tema, me ha entregado la convicción de que el lugar que estoy no es mi lugar, de que Dios tiene algo diferente, nuevo y especial preparado para mí. No sé si estés pasando por situaciones en tu casa, tu matrimonio, por salud, lo que sea. Solamente acude a Cristo. Deja tus cargas en las manos del Señor y yo sé que tú vas a recibir la respuesta que tú necesitas, la bendición que estás buscando y que sé que es la que te va a poner donde realmente Dios te quiere. Ay, pues qué bendición tener a Joel aquí. Y bueno, ahí entonando esa canción nos vamos yendo, nos vamos despidiendo. Cualquiera que tú quieras, porque todas estas dos canciones son hermosas. Esa es la que decíamos ahorita, la de Desciende. Desciende tu gloria en mí y tu presencia para poder seguir. Yo no puedo ya con esta vida, si tú no estás, te necesito Dios, te necesito. Bueno y así nos despedimos con esta hermosa canción. Gracias Joel por estar aquí.